4, 1, 5, 1, o sea, en vez de tocar hubiera sido Fa, Do, Sol, Do Sueño del Al, que a veces muere sin florecer Ahora, cuando reanquistas, ¿qué le hago? Re menor 7, La menor 7, Si, Saturnito Y acá, bueno, voy a ir 2, y último, 7 Entonces, Sueño, Sueño del Al, que a veces muere sin florecer Sueño, Sueño del Al, que a veces muere sin florecer Y no modifique mucho más, solamente que dije, bueno, como así, este novio no te va a poder atender el doctor tal, pero tú no lo tenés vos O sea, vos tenés que entrar al médico, pero justo no te puedo atender el 4 Que vos vas, sos chico, te va a atender este otro Y ten vos que tengas confianza o no, decís, me atiendo o espero No, espero que vuelva de vacaciones mi doctor, viste Entendéis, seguís laburando con los 3 acordes simples Son opciones, por eso te digo, de las rearmonizaciones Porque esto sería rearmonizar, no es que estamos componiendo algo Porque la melodía vamos a tratar de respetarla Y hay que tener cuidado cuando vos metes estos Con muchas séptimas y eso, que no te choque la melodía O que te haga ir con la melodía ¿Entendés? O el caso, como vimos, viste el ejemplo de ese tema Que empezaba con el lagarto y panema Empezaba en la novena y la séptima Novena y séptima, estaba re lejos, ¿entendés? De lo que era 1, 3 y 5 Por eso, no sé, va medio en gusto eso de reemplazar O reemplazar, qué sé yo Más en la segunda parte, el tema O sea, el primero, generalmente Si va a ser una vez representar el tema como es O sea, por lo menos si es una zamba Eso, por ejemplo, el reglamento del preco aquí Generalmente te dicen eso Que por más que vos la hagas protección O haga lo que vos quieras Que no la despelotes de arranque Porque después ya a ellos le entran las dudas Y vos la sabes de verdad ¿Entendés? Entonces, bueno, de último se le presenta ¿Cómo es? Para después decir Bueno, mira, así era de verdad Pero después la hice pelota con esto ¿Sí? Mostrándole Bueno, creo que no sé si alguna Pueden preguntar, por favor No han preguntado mucho Tengo una consulta ¿Sí? Por ejemplo, un tema que está en 2 mayor Sí Que tiene todos los acordes así 2 mayor, 3 menor Y de repente aparece en sí, y bem, y mayor Eso es lo que es intercambio modal Aparece de vez en cuando Y después termina de nuevo en do más do Para hacer unas notas Ahí está el tema La realidad, lo que hizo ahí es Porque vos sabés que Le decís que la tonalidad Si está seguro ¿Vos qué es fa? Do más do Algo más, doctor Pero decime Decime que tonalienta este tema Parece mi menor Y este, no te dejo cuenta ¿Sabés este cuándo? Sol, la, sol el olvido Sol, la, sol el margen Sol, la, el muelle de esa plan O sea, es que el tema hizo Re, fa, sol, la Eso, sexto Quinto Primero, cuarto Sexto, quinto Eso fue O sea, la estructura de la moda de ese lado Pero cuando vos decís Tengo muy muchos bacones Que sí, o sea Estoy convencido No, este es clásico Do más do Ya, estoy convencido Que es do más do Sol más do Tiene un la menor Sí Y de igual parece un si bemol Ah, ven a ver Te decime la nota Do Do Sí Más do Si, sol Sí Sol, fa Sí La menor Y vuelve el do Y eso es toda la roma Y por ahí los dribbles Usan las mismas Y meten un si bemol ¿En el lugar de cuál? ¿En el lugar de cuál? No, como un pasaje No Bueno Bueno Hay dos cuestiones acá O sea Buscamos la tonalidad de si bemol Vuelve el del mando ¿Sí? Pero buscamos la tonalidad de si bemol Si bemol Si Si bemol Do Ah, no, pero es menor O sea, que ya sabemos Que no puede ser la tonalidad de si bemol ¿De qué juega el si? En la escala Juega de De séptimo O sea, que sabemos Que tampoco es si menor Siete bemol cinco Sino que es Si bemol En ese caso Lo que hizo es modificar el sexto Todas las cordas Si, si, si Un puto y triste si malol Sin ninguna esperación es esta Hace esto Verigen do Es la típica Sol, fa ¿Cómo es el eléctrico? Bueno Eh Que Tienes que Pensar nada Pensar nada Re Do Re Mi Fa Tercera bemola Si hay Vos buscás la escala De re mayor Y el fa Está Sostenido menor o sea que acá, no es que no existe, eso sigue estando en el re ahí te estaba asegurando que haces que estando en la defensa si, o sea no es quedarse con eso pero siempre es tener, si es una sola que es un ratito así nomás eso se llama siempre intercambio modal, es que vos estas sacando por un ratito y estas robándole a alguno tenes que ver en que, eso es lo que yo haría, si vos queres saber de donde lo trajo estoy por comprar una estéreo, claro de donde lo trajo, entonces hay que ver en que tonalidad el si esta jugando de séptimo, pero de séptimo bemol y debe ser la tonalidad anterior de la dedo, debe ser la tonalidad de si si, 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 si hace esto estos dedos o sea prácticamente la corda esta casi igual creo que se mantiene, tenes razón claro, entonces viene, viene de otra, siempre, todo viene de algún lado, viste la tipica, pero en muchos temas están en el tango y todo, el cuarto vos estas tocando en do cuarto menor es lo más digamos, es el primer intercambio básico que siempre vamos a escuchar lo aplicamos en samba pero son de cosas el cuarto es como el que se banca siempre, porque como no tanto, como el lo que está, sos el cuarto no estoy haciendo tensión, me banco, si me dicen que juegue de menor juego, pero el uno no porque el uno nos dice che loco esta es mi casa, acá estamos todos, acá mando yo, y el quinto es la patrona la patrona del bolín, che loco acá hasta la hora si no me pueden más, y este entra y si, yo estoy pero el cuarto siempre es como el que no genera tanto, entonces cuando hacemos algún tema lo primero que nos sirve eso para saber los tres puntos maestro, bueno esto está piola ahí viene la tensión, porque a usted le acierto un montón, con él lo que estamos haciendo es agarrar samba al bolín lo leo y lo ponemos en youtube, viste la samba, y le ponemos en youtube y ponemos buscar el tono y después buscar, y cual es la idea, buscar temas, sambas que no las conozcan, porque vos conocés la samba y vos haces, ah acá vas al cuarto, acá vengo, ¿entendés?, o así, bueno si a mi me dicen que tengo que hacer una cautiva listo, yo sé, bueno si el cuarto es mayor y menor, en la tonelidad que sea, vamos en dos, en uno de estos estoy de vuelta, después de larga ausencia, y viene el cuarto, igual que la calandria que azota porque el cuarto es do, entonces tengo que acordarme, son como ayudas memorias que después no te olvidas más una vez que vos la pasaste más dos o tres veces que no encontraste el acorde, decís, ¿cuál era el acorde que venía acá? ah, acá viene el cuarto menor, entonces ya sabés que tal tema tiene cuarto menor, después de la tonalidad que vos tenías de tocarlo si a mi me dicen en si bemol, y bueno voy a tener cuarto, mi bemol y mi bemol mayor, ¿entendés?, o sea es un pato tocarlo pero encima va a ser mayor y menor, pero cada tema tiene un salitecito, entonces te vas acordando de eso, viste lo decís Alfonsina y el mar, arranca cantando la melodía pero en la séptima nota, entonces no lo vas a tener acá dentro de las tres principales de las que te podés agarrar, mientras más lejos estés de la, de esto, hagan de cuenta que esta es la costa esta línea la costa yo, justamente Alfonsina se fue mal, se fue, claro, no borrió, claro, pero de donde miras vos fijate Alfonsina, mirá donde fue, por ejemplo hasta acá, hasta acá, hasta acá, pero de acá para allá te tapa, te tapó, y cuando te tapó, y la garota que empezó encima de la novena, empezó más abajo, la garota estaba acá veis estaba en do, no el fa estaba, poné el supuesta, si no si es en do lo mismo, pero está, novena, séptima, novena, séptima, novena, séptima, novena, séptima, novena, séptima los submarinos te están buscando, porque te fuiste de la costa, te fuiste de lo que sí, bueno, hasta acá no me tapa, listo, de ahí para allá la boya hasta es medio gráfico, no sé si puede, le dan un poco así el pizarrón, pero ves esa cuestión así, decir bueno, hasta acá vamos bien, porque una de las tres es, pero qué pasa cuando me fui a las cuatro, a las cinco, me alejé dudas, pregunten, consulten, puse no fueran las nueve ya, para mí interesante, ¿va bien maestro? si, yo, juntando datos, y cuando ya tenga canchereado el cerfriado, el doble, el doble de ficha, porque por ahí lo mejor se frena para recordarse, ¿cuál era la...? entonces ahí, ahí ya te hizo lo mejor perder el cuento del tres, del cinco, pero vamos, va mal no, pero yo voy paso a paso, paso a paso como es el programa es fácil, chicos, bueno, ¿dudas algo? cherno, alguna, porque vos sos el que ve cosas así, que encontraste algo así como... no, 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 sí La escala de la jónica, si sos un alfabeto para los patrones como yo, es interesante aprenderse el otro patróncito y saber que si vos estás en la escala de la jónica es esta. Estaba atento a decir que si a partir de la segunda, así bueno, vos lo que habías dicho que el la es la segunda de sol, el la es la menor melodica. La dórica, si. La dórica, bueno. Entonces vos, esta es la escala de sol más loco, solo es jónica, pero si vos le ponés el foco en el la, es la menor. Yo cuando improviso. Bueno, lo mismo que termina la carga. Yo cuando improviso. La escala de sol, lo desplazamos. Para no acordarte de tantas cosas. Y yo a la noche con el flaco y hoy vamos a tocarlo porque hacemos un enganche y metemos oye como va. Yo no lo pienso que estoy en la menor. Ajá. Si lo pienso en la menor, meto, meto, meto el pan natural o meto el sol natural. Yo estoy en la cabeza que estoy en sol mayor. Ajá. Y el paso. Se vieron, o sea, tiene por qué. Volvemos a lo de antes, a la escala de la. Yo ni lo pienso. Los patrones de la escala mayor en todo el mate y listo, después decimos uno de los patrones que es de la quinta, de la cuarta, de la cera, no importa. La única condición es que cuando está en reposo, está en reposo. La escala, la escala, la escala, yo estaba en la escala eólica, perdón, eólica. Todos los acordes hacían tan, 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 y nunca fue al sol. Por más que la armonía de la canción y el acompañamiento nunca vaya al sol, ese la menor no está. No es uno, es dos. O sea, ahí estás jugando, es como empleado el loco, ¿viste? Se no puede decirle, che, váyanse todas las ocasiones. No. Eso lo tiene que hacer el jefe. Entonces, ¿yo qué hago? Yo directamente hablo con el jefe. ¿Entendés? ¿Para qué voy a hablar con este loco? Que sí, te va a decir sí, pero tenés que, tenés que hablar con el jefe. Directamente, en vez de hablar acá, voy a hablar. ¿Estás en ese sistema? Son escala de sol. Son escala de sol, pero no descanso en sol. Claro. Descanso cuando tengo que… Con la tónica no es sol. La tengo corrida. Claro. ¿Sí? Porque si no la otra es pensar que es una escala menor con la sexta sola mayor. Podría ser que usara la de mi menor para hacerla más práctica a lo mejor. No, porque mi menor te queda re sostenido y fa sostenido. Sí, el fa sostenido lo tenemos. Claro. Son las mismas notas. Sí, pero es la eólica y no tiene peso ninguna. Y ante la duda, siempre esto es para cerrar, y acá viene la escala cromática, loco. ¿Cómo hacía BB King que se quedó? Claro, lo que hacía, porque ella me dice, vea lo que hablamos, que BB King, lo que hacía el loco, ¿viste? Porque se dormía en esa nota, ¿eh? Viste que tocaba el sol y dormía. La banda le pasaban los acordes, tipo pa, pa, le iban pasando los acordes de atrás, y esa nota dice, sí, sí, acá estoy en tónica, sí, pero al rato estoy en cuarta. En vez del loco buscar la nota, es, hay que ser, es grosso, tenés que ser, y él lo explica que es por la, desde él le dio una dificultad de no poder tocar los arpegios, que los arpegios son tocar, o sea, no esto, sino tocar las notas, las notas arpegiadas, ¿no? Sí. Delgado que estés. Sí, o sea, estás en Re, vas a La, ¿eh? Tocarse una, uno, tres, cinco y así, qué difícil, o sea, que los yaceros lo hacen, los yaceros lo, lo explotaron en el moño, ¿no? Empezó como con el blues, toco en la primera, la tercera y la quinta, le voy buscando el orden, y, cuando, BB Kid no podía hacer eso, quería meter uno, tres, cinco, siete, nueve, así, uno, tres, y, se le traba el orden, y se quedaba en la tercera, se quedaba total, si dice, si yo no me quedo, la banda sigue y pasa, ¿entendió? Si quiere que los acordes le iban pasando, y esa que era la tercera ahí, en el otro acorde iba a ser la cuarta, en el otro podía ser la quinta nota, entonces, tenía eso, desde la dificultad, pero que al final fue el estilo de él, ¿no? Claro, o sea, que no hay mal que por eso no venga, o esas cosas, ¿viste? que otras cosas, acaban como componían los divididos, viste, vieron el video, encuentran en el estudio, el dividido, mollo con arnero, ¿no? el bajista, dice que por ahí están, se juntan y, dice, están así con dos violas criollas, que es realmente como armon los temas, ¿viste? y vos, ¿qué onda? y yo, sa, sa, na, 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 y juegan con eso, ¿viste? como, ¿cómo es? na, 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 y la empiezan a probar, lo cambian tono, y ¿cómo era? na, 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 y a lo mejor hacen un tema, que es na, 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 sin letra, y después hacen las letras, pero desde una, desde algo que les sonó, ¿no? fonéticas, fonéticas, fonéticamente, o sea, que no les suena otra cosa que están haciendo, también se llaman palabras fantasma, les suelen decir, viste, en los libros de composición, usar algo, digamos, como cachapunca, que es, ah, ¿eh? como es cachapunca, es, ah, está, ah, ¿eh? entonces, ya tenés eso, rítmicamente o algo, y ya ahí te dispara, y armas un motivo mínimo, que eso sea una pregunta, que al ratito sea una respuesta, y de ahí es otra de las opciones, no sé, hay miles de opciones de cómo, que en realidad habíamos hablado de eso, de cómo componer, de cómo escribir canciones, ¿no? y eso, como Juan Mecanic, me levanté, yo la soñé, y la tararie, y no, era de él, supuestamente, de lo otro, es la última, que lo pueden encontrar, un ejemplo, de otro tema que hice yo, que yo hice, llegué a las seis de la mañana, tocaba en Córdoba, en la, en la, en la, ¿cómo era? Tsunami, que es una tanguería grande, volvimos a tocar, agarro la guitarra, en el whisky, en esa noche, y hice esto, no, así, ahí, yo, ¿qué quise hacer? Mi 7, le agarre, y me dice Luke, el compañero, quedate ahí, quedate ahí, ¿qué pasó? No, no, saqué los dedos, no saqué los dedos, ¿qué es eso? Ah, qué sé yo, yo quise hacer esto, ¿eh? Ahí, después descubrí que eso es un Re sexta, con novena, bajo el La que te suena copado, ¿sí? Y ahí tiré esto después, economía de melodía, mirá lo que es, o sea, de un La, un Fa, cuatro notas, y digo, ¿qué le pongo? O sea, esto me dio un Re mayor, ponele, pero tampoco, entonces digo, en este Re, componer desde, desde el fulbito que lo tenés ahí en el suelo, de pelota, si estas pelotas te cayó, en el facho, tú, yo ¿dónde vine? No va a venir del Rap, no porque está lejos, digamos, ves, sino el facho, o vine del vecino, o de la calle alguno, ¿entendés? Entonces, ver de dónde viene esto, pues, este La, es La, en la mayor, o en la menor, ¿sí? o es tercera en el Fa, y ya me genera a arrancar desde otro lado, o es quinta en el re menor y también sigue jugando el 5 en cual en el re mayor pero también es séptima del si o sea mira si tengo opciones yo de contar el cuento y ni hablar que esta cuando vaya a la de hablado me va a llevar a alguna de la otra alguna de la que viene entonces yo quiero elegir y me fui a la más fácil re mayor sol sostenido me puede quedar esa armonía eso hubiera sido lo más cascote o power y le trae a buscar el la es 5 acá el 5 en re menor el 5 en re mayor el 7 en sim y después al final decidi por esta este sol sostenido como sol sostenido queda medio es como que le meto algo que esta feo ahi esta un mi mayor lo dice rey mi o sea y cual es la tónica entonces ahi donde vos estas jugando en el aire que no sabes de donde agarrarte entendes porque yo arranque ciego con eso me gusto esto no me gaste mucho esa es la melodía después le hice para si vos le hago una nada nada y sigue ahi es eso entonces digo que acorde le meto y tengo ya ahi pienso ya no lo pienso en que acorde estoy sino que pienso en lo que me meto en el agua pienso por ejemplo supongase que yo hubiera estado en do y mi nota es mi lo tengo acá en mi lo tengo de 3 en el do lo tengo de 1 en el mi lo tengo de lo tengo de 5 en el la lo tengo de donde lo tengo lo tengo de 9 en el re lo tengo en todos lados después tengo que ver en donde lo pongo si es como decir che viste vos conocés al al loco al poner el Carlos Rodríguez si es re loco el tipo no pero es mi profesor si el tipo el mismo pero uno lo conoce desde un lugar porque lo mejor si al vecino mío otro lo conoce porque es el vecino de alguien otro ah si es mi paciente porque lo atiende en el consultorio el tipo es el mismo el tipo es el mismo en el contexto que aparezca el tipo va a ser claro en el colegio será más importante tendrá más autoridad pero va al dentista y está tan cagado de miedo ¿entendés? por más que sea ministro de seguridad de la nación yo creo que hasta cualquiera que tenga se caga todo cuando están metiendo el torno en la muela ¿entendés? o sea que tiene que ver en donde jugás el contexto sería ¿no? de la nota el ministro de economía se asusta mucho ¿sí? pero no se asusta esto no se asusta ¿entienden chicos? entonces esas son las variantes los ejemplos que yo les di como para o menos componer cosas después también desde esto de pensar en dejar algo no empezar en el primer grado este tema viene todo lo que hice yo para llegar al primero ¿no? hice un segundo un re pero hice menor 7 menos 5 y la tonalidad es do mayor no se asusten estoy en do mayor ¿eh? pero yo no hice re este hice re menor 7 menos 5 para ir un da más 7 todo dulcecito y ahora le hago el si disminuido ¿de qué lo estoy usando este? el séptimo es reemplazo del sol y el sol 7 va a ir al do y ahí arranca el tema pero como que el motivo esto me generó ya esto y esto si ustedes ven en el mismo dibujo pero que es lo raro que lo hace así que el re es menor 7 menos 5 y no es menor 7 sol tiene la quinta bemol y este da ese dulce ¿o no? vemos si vamos a do menor ¿qué onda? eso no lo probé a ver como está cantando justo el mi te está avisando que el mi es la tercera entonces hay cosas con las que podés hacerlo y con otras como que bueno es ir contra contra el viento estoy quedando un do menor y la nota que me está sonando es justamente la tercera tengo un dilema existencial ¿eh? porque tengo las dos terceras hay dos cosas que no podés tener en el mismo lugar al mismo tiempo dos terceras y dos mujeres ¿eh? porque es lo peor que hay al oído las dos quintas a veces jugando viste o sea la quinta ahora quinta con quinta bemol he usado o sea pero las dos terceras no nunca porque es como así ¿qué hacemos? o sea estamos acá justo eso ahí sería el mi mi y mi bemol ni al gancho yo lo pensé pero como ella venía así venía con esa vueltita y ese si al ser séptimo ya me está pidiendo ir ir a qué volvete y el cuarto lo hago menor es una suica hice siete movimientos estoy haciéndolo ese es el uno está en dos voy a tocar los de vosotros después el tercero el mi y el séptimo el si que capaz que los haga pero vieron desde eso es probar y ya cuando tenés que a veces mientras más conocen peores a veces porque decís ay si no pero si apelen yo sé que eso entonces a veces mejor o no conocer o decir pues pruebo y lo metes y en la mierda porque cuando sos chiquito que se yo pateo ya si empezás a ir a fútbol si no pero tenés que patear que fíjate que le empeine que los tres dedos que no que si jugás al tenis ya le damos a la paleta después no pero el cobro y ya ya estás cuando vas a hacer algo ya estás condicionado y cuando componen algo así mientras más información no sé si tenés a veces peor gente muchas gracias 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 gracias